Tremendo, tremendo viernes de Abu Dhabi Championship. Va a ser largo viernes y el par, el objetivo que tenemos que tener con la armada que está jugando en este turno y que acaba de terminar y ya está saliendo a jugar, es conseguir el par. Ahora mismo, efectivamente, ahora mismo son muchos los españoles, los jugadores que están ahí, entre más dos, más uno, el par. De este turno, el mejor ha sido Taegui, que ha acabado al par. Entonces, a partir de ahí, todos los que vienen por detrás van a tener que apretar los diles. A ver, la cuestión es, parece que el par se está consolidando como el listón para el corte. Parece ser que sí. ¿Cabría la posibilidad de que fuese menos uno al final? Bueno, yo creo que va a ser el par, que vemos que va a ser el par. Va a depender del viento también, de las condiciones. Si sigue soplando más, van a más, podría incluso llegar a más uno, lo dudo muchísimo, en torno al par. Y ese es el objetivo, el registro y la obsesión que tienen que tener los nuestros ahora cuando salgan al campo. Por arriba, no es que haya cambiado mucho. No, nada, porque como han sido condiciones más difíciles, obviamente el mejor resultado ha sido menos cinco, que es el de Jason Scrivener. Es el único que ha conseguido llegar a menos cinco, mientras que ayer, pues obviamente hubo muchos jugadores. Rory McIlroy sigue siendo el líder indiscutible y destacable, solitario. Tarrell Hatton sigue teniendo el segundo puesto en su poder. Con mucha tranquilidad y Zanotti sigue siendo tercero, con menos seis, con mucha tranquilidad. Y Rafa Cabrera se mantiene muy arriba, porque nadie lo está cogiendo, solo Scrivener. Y Elvira en el top ten también, con menos cuatro. Alejandro, es que si uno se llama Rory McIlroy, todo es más fácil. Y vamos a ver qué ocurre. Todo es más fácil. ¡Gracias!